El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, instó a sus simpatizantes a convencer por qué en esta elección va de por medio el futuro de las familias. Reiteró que esta es una elección importante en donde está en juego mucho, por lo que confió en que su proyecto ganará el 1 de julio. El candidato a la presidencia de la República de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, mencionó que en su gobierno habrá disciplina en el gasto, acabará con la corrupción e impunidad y fortalecerá el Estado de Derecho para lograr un mayor crecimiento económico en el país. En este sentido advirtió, Andrés Manuel López Obrador no podrá garantizar Estado de Derecho ni solicitar que la ley se cumpla, cuando en 2006 cerró durante 40 días paseo de la reforma. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que de ganar mantendrá en un inicio el aumento a los combustibles, solo de acuerdo a la inflación. Indicó que en principio no va a haber aumento en términos reales de la gasolina, diésel, gas y la luz, ya que éstas se mantendrán. Dijo que solo se aumentaría de acuerdo a lo que vaya creciendo la inflación. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, sostuvo que de ganar la elección encabezaría una administración austera y carente de privilegios para los funcionarios públicos. Agregó que en su eventual administración se eliminarían los seguros de gastos médicos, la asignación de vehículos y las rentas de teléfonos móviles para todos los funcionarios del gobierno.